Un saludo que fue quien lo atendí fue yo. Me decía la afición que más o menos habló con usted, por el tema de lo que corresponde. Presuponde una multa, que como figura acá no tiene nada vigente, de acuerdo al artículo 40, inciso C2. Esto corresponde una multa que dio un monto aproximado a 2.800 pesos, que usted tiene 5 días abiertos para abonar solo la mitad. Y cual suponde la retención preventiva del vehículo. Con esto usted patrolea un informe, por la retención del vehículo, usted abona la multa, se dirige hacia la unidad de juzgamiento que está en San Luis, que a pasar inclusive la dirección, con la multa paga, ¿no es cierto? Y desde ahí regresa y espera que desde ahí nos liberen nosotros la hora del entero del vehículo. Esto depende de la jefe de la unidad de juzgamiento, el tiempo de tardanza, puede tardar un día, puede tardar una semana. Eso queda a criterio de ella, de la norma. Eso es lo que corresponde en el caso suyo. Usted me decía que estaba regresando. Tratamos nosotros de evitar esto, pero el problema que tenemos es, ¿cuál es? Si yo le hago la multa, le tengo que hacer un vehículo. Sí, porque yo le voy a llevar la multa, lo primero que me voy a preguntar es por el vehículo, ya que no se está librando la orden de entreja. ¿Entienden cuál es el inconveniente? Sí, 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 está claro. Así que bueno, me decía que usted quería hablar conmigo, bueno, para ver en qué podemos solucionar esto, o cómo lo podemos solucionar, ya que es un poco complicado si no tengo un seguro vigente. Sí, es que está bien, lo que pasa es que no tengo el comprobante, es otra cosa. No, 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 no tengo el comprobante, es otra cosa. No tengo el comprobante vigente. Comprobante, y el seguro, y el comprobante que tengo dice que se venció hace dos días, tres días. Exacto, tres días. Ahí está el inconveniente, que inclusive hasta por poco tiempo, es, no se, tenemos 24 horas de tolerancia. Está vencido 24 horas, no hay inconveniente. Ya ha pasado eso, sí, ese es el problema que tenemos nosotros. O sea, la orden que tenemos es solo de tolerancia a 24 horas. Y bueno, y si no lo hago, hago que me manden el comprobante, si lo tengo pago, ¿cómo me entiende? Sí, 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 la multa le va a corresponder igual, porque usted nuevamente que lo pagamos no tenía un comprobante. Pero si yo no traigo una obra de comprobante... Está perfecto, pero usted, le explico. Esto es como que usted se olvidó la tarjeta verde, la tarjeta verde la tiene, nada más que se lo olvidó. Corresponde la multa. Le va a tener la tarjeta verde, perfecto, va a seguir circulando con el vehículo, pero la multa le corresponde. Porque usted, la tarjeta verde, el carnal y el comprobante del seguro, son tres papeles que lo tiene que tener en manos usted en el momento de nosotros, el parámetro y el solicitado. ¿Me entiende por qué va a ser la inversión? Sí, 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 está claro. Ese es el inconveniente. Bueno, de esta manera, al no tener nada vigente que usted tiene, debe haber hecho un descargo. Lo puede realizar. Y ahí va a quedar el criterio del ejército de desfugamiento, si reduce la multa, o, sin efecto, en el caso de que no se produzca nada de esto, por el tiempo de tardanza en darle a usted la respuesta, usted seguramente pierde el beneficio de pagar solo el 50% de la multa. Ajá, ¿y cuánto es la multa? 1800 pesos. Claro. Exactamente. Antes de los cinco diablos usted paga solo la mitad, no de 100, un poquito más de 900 pesos. Ese es el beneficio que se le da, que se llama pago voluntario. ¿Y los que ganan el trabajo en el viaje? No, no, totalmente, totalmente no entiendo. Por esa razón, no sé, no quiere solucionar. El tema es que yo no le tengo que hacer la multa para no retenerle el viaje. Si usted quiere seguir circulando, no tengo que realizar la multa. Porque si yo realizo el cuento por ese motivo, automáticamente corresponde la retención del viaje. Y bueno, pero hay uno, no sé qué se hace, ¿qué es eso que se hace? En este caso, yo creo que yo soy el caballero. Yo le explico el inconveniente. La idea mía es trabajar de la mejor manera posible. Entiendo perfectamente que estamos en una época en la cual mucha gente está viajando y mucha gente en apuros o en ansiedad o lo que sea, le suceden estas cosas y por ahí uno prevé o piensa que simplemente el hecho de estar asegurado es suficiente, pero no. Normalmente la ley de tránsito exige comprobar. ¿Entienden lo que le dijo? Sí, sí, sí. Por esa razón, yo no tengo problema de alguna propuesta, de alguna solución, pero yo no le puedo dar más de lo que yo le digo. Yo simplemente le explico cuál es la situación súbula y todo lo demás sobre el criterio súbula. Es simple. ¿Qué pasa, regla en términos económicos? Eso es lo que quiero preguntar. Y eso queda el criterio súbula, si lo quiere socializar en términos económicos, bueno, veo lo que usted me dice y puede ser. Y si no, la solución de la manera que corresponde, que la multa, el secuestro, bueno, después va a quedar todo a cargo suyo. Lo hago en mi trabajo. Por eso digo que no sé cómo se arregla, dígame. Usted que sabe, no trabajo en otras cosas. No, no, está bien. Le explico cuál es el tema. En los chicos con esto, bueno, los chicos no solamente, también yo percibo beneficio en base a la multa, que a veces tarda entre 7 y 15 días en el porcentaje que nos corresponde a nosotros por una sola. El tema es este. Si yo no le hago la multa, yo pierdo el beneficio. Nosotros, ustedes perdemos el beneficio. ¿Me entienden? Y eso es lo que yo evito muchas veces. Yo no tengo problema en alguna solución que usted proponga, o que usted cree más conveniente para usted, pero yo no quiero perder. O sea, si yo le doy una mano a usted, yo no quiero perder lo mío. ¿Entienden cómo es? Si no, yo hago el efecto que va a responder y no hay más para hablar, ¿entienden? Está bien. El beneficio está. ¿Y de cuánto es el beneficio? El beneficio que nosotros tenemos por esto es de 250 pesos. Eso va a ser partidiente de los tres, obviamente. Está bien. Bueno, ¿puedo hacer eso? Si a usted le sirve, yo lo que quiero que quede claro es esto. A mí me sirve esto. Hago la musta, hago un secuestro, un punta. Yo le doy una mano a usted. Esto no quiero que se me aline. Porque yo el beneficio no lo pierdo. No, 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 está claro. Eso es lo que yo quiero. Porque yo no quiero un problema en este. Y yo lo hago a esto, que es una solución que dice que no es más para usted que para mí. Porque el beneficio está aquí. Lo que le agradezco a usted, nada, nada, nada. ¿Me entienden lo que le digo? Bueno, está bien. No hay problema. No hay problema. Ah, ¿viste? No hay problema. ¿Esto me parece bien? Esto es la solución. Queda el auto. Ah, no, va. ¿Vale? ¿Bien? ¿Buenos? ¿Buenos? No, no, no.